La cantante española Rosalía sorprendió a todos sus fanáticos con tremenda fotografía de su trasero. ¿Quiere conocer los detalles? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Uno de los maquillistas de la famosa cantante Rihanna comentó algo que ella detesta que le hagan y es que le toquen las cejas y los labios. El maquillista de origen puertorriqueño contó a un programa cómo fue su proceso de selección para la marca Fenty, propiedad de Rihanna, y cómo su prueba final era maquillar a la mismísima cantante. Según este maquillista, Rihanna es una persona amable, una jefa muy justa, pero también muy exigente y tiene algo que no le gusta. Ella a menudo se hace su maquillaje y nunca, escúchalo bien, nunca permite que nadie le toque las cejas y los labios. Una fuente cercana a la cantante Adele ha dicho de que la británica está obsesionada con el fitness y quiere seguir perdiendo peso. Adele se autoexilió en el sur de California mientras se lleva a cabo su proceso de divorcio, que ya casi concluye, y en el clima de esa zona ha desarrollado una verdadera obsesión por el ejercicio, según reveló una fuente cercana. Se supo que ella va a varios gimnasios para probar cosas diferentes. Por la mañana se encuentra con su entrenador haciendo largas caminatas al aire libre, sube y baja escaleras durante todo el día, se mantiene bien activa y no ha dejado de perder peso, y se ha visto esto en algunas fotos en las redes sociales. Rosalía apareció en una sensual fotografía donde sus fanáticos hicieron comparaciones de ella con las Kardashian. La imagen fue compartida en Instagram por la propia cantante española. En ella se puede ver que la famosa posa de espaldas dejando que se vea su trasero, pero eso no fue lo único en lo que se fijaron sus seguidores. El tamaño de sus nalgas también causó impacto. Gracias a esta foto, los fanáticos señalaron que aparentemente Rosalía se operó su cuerpo. Resulta que sus caderas muestran un aumento de tamaño con el traje que está usando. Sin embargo, Rosalía no ha confirmado ninguna cirugía. Los usuarios de redes sociales no hicieron esperar sus comentarios, donde la comparaban con las Kardashian. De verdad de que Rosalía da mucho de qué hablar, es una de las cantantes españolas del momento. Yo me despido hasta acá, comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en Boulevard Orden de Malta, Plaza Monte Cristo, local 14, en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán, o si no, en Calle Cuscatlán, número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se va a arrepentir. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.